Visitar Verdier, con nuestro delegado, con nuestro delegado Escalzo, nos está acompañando César, que está haciendo actividades culturales acá en Verdier, junto a un vecino y un amigo, que es Leo Rodríguez. Y sí, vinimos a caminar un poco Verdier, que la verdad que lo encontramos lindo. Hay que agradecer no solamente al delegado, sino recién estuvimos en la delegación, sino a todos los trabajadores del municipio que le están poniendo horas de trabajo y mucha garra. Se lo ve lindo, se ve bien las calles. Y bueno, estamos recorriendo la obra del playón deportivo, es una obra de 850.000 pesos, que no solo es para eventos deportivos, sino es un lugar de esparcimiento y de encuentro de todos los jóvenes de la localidad. Y ahora lo vamos a invitar a pasar a la escuela, que estamos haciendo el cambio de la cubierta del techo y el enrejado, es una obra por más de medio millón de pesos. Y por supuesto, la obra madre para Verdier e histórica, que va a ser el camino de acceso a Verdier, bueno, que se licitó hace dos semanas y calculo que no tuve acceso al pliego de bases y condiciones, pero debe estar pronto a empezarse los próximos 30 días, calculo. Pero bueno, eso lo vamos a confirmar. 30, 40 días pueden llegar a ser. En una gestión conjunta del municipio de Salto, nuestro intendente se ha ocupado personalmente del camino a Verdier, con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, agradecer a Joaquín de la Torre, el ministro de Gobierno, por la relación permanente que ha tenido con el municipio de Salto y la delicadeza que ha tenido para con los ciudadanos de nuestro pueblo. Bueno, una obra que me imagino va a ser muy usada por todos acá, ¿no? La obra de... bueno, en realidad todas las obras que se van a hacer van a ser muy utilizadas por todos, desde el playón hasta, bueno, el camino ni que hablar, y lo que es el colegio, que este colegio tiene tres direcciones diferentes, jardín, primaria y secundaria. Así que sí, es una obra que se ve muy usada. Leo, como vecino, Verdier siempre fue una localidad muy linda, ¿no es cierto? Pero siempre le costó conseguir las obras. Sí, bueno, para todos la obra, como dijo Quique, todas las obras son importantes, todas las cosas que se están haciendo, pero lo principal es el acceso nuevo, que, bueno, que... Tan esperado. Sí, tan esperado que el último tiempo, más allá de los esfuerzos y todo, o sea, de mantenerlo bien era complicado, digamos. A pesar que ahora está bastante bueno. Está bien, sí, 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 está muy bien. Se ocupan ellos permanentemente, después de cada lluvia, ni bien orea pasarle la máquina, pero bueno, los días de lluvia es complicado. Bueno, César, y vos me imagino que también con el tema de las escuelas es algo prioritario, ¿no? Sí, bueno, desde la Dirección de Cultura estamos con talleres acá en Verdier, en la Sociedad de Fomento, los días sábados, que coincide con el día que hay merendero en la Sociedad de Fomento, en el Club Pedro Marzano. Empezó el taller de macramé con Melina Ferreira, está próximo a empezar el taller de telar con Kiko Beloteri, y está previsto que comiencen dos talleres más en lo que va del año, en lo que resta del año, y todos con artesanos que viven acá, con artistas de Verdier. La concurrencia, yo estuve el sábado pasado, había más de 20 personas tomando clase, lo que fue la segunda clase, da un buen comienzo.